Dolores Barros, madre de Duván Barros, visto por última vez el 5 de junio en el portal Américas, encontró el cuerpo de su hijo en medicina legal, el mismo lugar que presentó y frecuentó varias veces durante esta búsqueda, que se extendió por más de un mes sin obtener ningún tipo de información. En la tarde del domingo, la señora Dolores identificó el cuerpo de su hijo Duván Barros, de 17 años. El joven había sido visto por última vez en el portal Américas y aunque la madre pidió a las autoridades información, esta nunca llegó. Su búsqueda duró más de un mes. Mira, la PJ ha ido tres veces, ha ido a las estaciones, ha ido a la URI. Medicina legal y la fiscalía no han entregado información solicitada respecto al caso de Duván por este medio. Mientras tanto, la familia del joven afirma que su cuerpo había sido encontrado el 6 de junio en un caño cercano al portal Américas. Sin embargo, en ese momento, medicina legal le habría dicho a su familia que esos restos pertenecían a un hombre de unos 40 años. Por lo tanto, descartaron que fuera Duván. 37 días después, su madre confirmó que sí era. Se fue para la protesta, a vandalizar o algo que lo vinieron a buscar. La madre del menor, reconocido por un tatuaje de una nota musical en el cuello, tenía algunos indicios de lo que le había ocurrido a su hijo. Que él estaba enfrentándose con los, me imagino, con los policías y que a él lo habían subido a un camión. Que como que no me podía decir, pero que todo el mundo allá sabía qué camión era. Que este joven fallece por inmersión de acuerdo al dictamen de medicina legal, el mismo día de los hechos, el 5 de junio del presente año. Fue ubicado posteriormente el 6 de junio del presente año y trasladado de manera inmediata por el cuerpo técnico de investigación hacia medicina legal. Al parecer, de acuerdo a una confusión, hasta el día de ayer dan el dictamen y la plena identidad del joven Duván. La situación de Duván deja muchas preguntas. ¿Por qué en medicina legal un joven de 17 estaba registrado como una persona mayor de 40 años? ¿Hay reconocimiento dactilar para reconocer los cuerpos que llegan al instituto? ¿Quién le responde a su familia por la desaparición y muerte de Duván? ¿Hay alguna investigación en curso para saber qué le ocurrió?